Vamos, eh! Vamos! Vamos! A este sé que lo conocen también. No se hagan rogados, vamos! A este sé que esto es el novario. En el nombre de Dios... Estuve que tiene un ser superior. Un saludo de sangre, un don especial, que va a salvar nuestro miedo. Oces comunican a la humanidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias